hola mis chicas bienvenidas al canal el día de hoy les traigo el vídeo de cejas que me estuvieron viendo mucho por instagram así que bueno vamos a comenzar primero hay que peinar muy bien nuestras cejas luego hay que marcar los tres puntos principales de nuestra ceja nos guiamos del lado lateral de nuestra nariz de aquí este es el inicio de nuestra ceja así que marcamos luego lo ponemos así en este ángulo donde termina el piquito de nuestra ceja ahí vamos a marcar como ven el mío es un poquito más abajito así que hago unas pequeñas marcas con un poco producto de sombra luego marcamos el ángulo que es el alto de nuestra ceja vendría siendo aquí es importante que este alto no sea demasiado hacia arriba por ejemplo hasta acá porque lo que vas a lograr es tener una ceja en forma de arco y te va a ser la mirada de malébola así que eso vamos a evitar luego que ya marcamos los tres puntos de nuestras cejas vamos a comenzar a depilar a veces utilizo una bajita cuando estoy muy apurada para recortar los vellitos pequeñitos de aquí arriba y también abajo otra cosa que también hago es ahora último utilizar hilo lo que me gusta del hilo es que el vello crece más delgadito pero te recomiendo que si vas a hacerte esta depilación lo hagas un día antes de cualquier evento que tengas porque puede quedar un poco irritada la piel y por supuesto tenemos la pinza ya que tenemos nuestras cejas definidas depiladas vamos a comenzar a darle color voy a utilizar este producto de marc voy a utilizar la cera con el spoolie y vamos a comenzar a peinar nuestros vellitos esta cera nos va a ayudar a que los pelitos de las cejas se queden fijas por más tiempo y que no se estén despeinando durante el día y bueno vamos peinando también podemos ir aplastando un poquito con el dedo y ahora sí con esta brochita que ustedes me han visto usar muchas veces es una angular voy a utilizar este producto de bogue descargo un poco sobre mi mano y vamos a marcar todo el perímetro de nuestra ceja primero hacemos el marco por abajo por arriba y luego vamos a rellenar con producto este producto de bogue es muy bueno te dura bastante así que lo puedes usar solo no se te va a correr pero en este vídeo vamos a hacer otros pasitos para que veas cómo puedes hacer unas cejas más profesionales por decirlo así y voy a utilizar nuevamente mi producto de marca voy a utilizar la sombra con esta brochita de oriflame y vamos a comenzar a sellar el producto esto como les digo es un paso opcional si quieres las cejas ya mucho mucho más definidas pero en sí el producto de bogue dura bastante tiempo así que voy a concentrarme en sellar más que todo esta parte de los bordes y la parte final de mi ceja que como ven no tengo mucho pelito ahí y con el poco producto que me queda vamos hacia el inicio de la ceja y bueno aquí ya tendríamos las cejas listas pero si quieres darle mejor acabado de repente detalles puedes utilizar un lápiz por ejemplo en la parte del inicio y utilizo a veces el lápiz y bueno chicos el paso del lápiz es algo opcional y solamente es para dar algunos detalles luego de eso también recuerda pasar el spoolie para retirar cualquier exceso de producto y bueno ahora lo que sigue es pasar cualquier corrector de tu preferencia sea en crema pasta líquida para definir bordes esto es en el caso de que te gusten las cejas muy definidas como a mí recuerda que las cejas van de acuerdo a tu gusto y personalidad y también de acuerdo a la ocasión ok en este caso yo voy a grabar un tutorial entonces quiero las cejas muy definidas pero para un uso diario no utilizo corrector las hago con el gel y ahí queda ok y bueno chicos ya estoy pasando el corrector con una brochita angular comienzo a limpiar todos los bordes para que queden súper definidas y también corregir algunos errores y listo así estaría terminando el trabajo de mis cejas y espero que les haya gustado mucho el vídeo y les dejo cómo se ven las cejas terminadas y también con un buen maquillaje nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte regalarme un like y compartir este vídeo si es de tu agrado te mando un super beso chau chau y